Realmente como su director nacional de gendarmería, para mí es un honor estar en esta provincia, ya que mi primer año de servicio lo presté aquí en el escuadrón 10 del Dorado. Realmente es un hecho importante para la institución poder renovar las autoridades, y más en esta provincia, habida cuenta que de esa manera nosotros transparentamos nuestra gestión y de alguna forma renovamos nuestro compromiso con la sociedad a la cual nos debemos. ¿Se recibieron los nuevos lineamientos de las autoridades nacionales para la continuidad de la actividad de gendarmería? Del primer momento estamos en contacto con las nuevas autoridades del Ministerio de Seguridad, en la persona de la Ministra de Seguridad, Sabina Frédéric, con lo cual tenemos un contacto permanente y permanentemente está orientando sobre la actividad de la fuerza. ¿Se refuerza el compromiso de luchar contra el narcotráfico? Permanentemente la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado y el cumplimiento de la misión y las funciones que son inherentes a la fuerza, no tiene ningún tipo de cambio. ¿Los controles internos comandantes que se levantaron le van a dar mayor operatividad a la fuerza para otras funciones? ¿Cuál control interno? ¿Todos de rutas? No, 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 eso van a seguir estando. La actividad, el esfuerzo operativo que tenemos desplegado en todo el país va a seguir existiendo. En materia de narcotráfico precisamente lo que es esta jurisdicción, la número sexta, es importante. Después de lo que sería la región 4 que abarca las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán, la provincia de Misiones y este comando de región 6 es muy importante en lo que refiere a la lucha en materia de narcotráfico. Sí, un nuevo destino, ya posiblemente el último de las fuerzas, ya estoy transitando el año 35 de servicio. Seguramente voy a ser promovido a grado de comandante general en los próximos meses, así que, como decía usted, también un gran desafío. Ambas provincias sabemos que enfrentan una posición geográfica que es importante, donde fundamentalmente el flagelo en el narcotráfico es importante. Así que hay que trabajar con todo, hay que unar esfuerzo. Las fuerzas federales, la justicia federal y cualquier otro actor que se quiera sumar es bienvenido a fin de que podamos dar respuesta a la ciudadanía en algo que nos preocupa y debemos ocuparnos todo porque fundamentalmente para salvaguardar a nuestra juventud. Así que es un trabajo importante y arduo que hay que hacer y creo que le pondremos las mejores intenciones y nuestras mejores capacidades. ¿Qué prioridad tiene en mente en cuanto al despliegue operativo de la región sexta, comandante? Y acá, como yo le señalaba recién, hay materias que son muy importantes y que preocupan mucho a todo el país y fundamentalmente a esta región. Creo que el narcotráfico es una de las prioritarias, seguiremos por contrabando, que también no es menor, sin dejar de atender las cuestiones de trata de personas, sin dejar de atender las cuestiones que se vinculen con el terrorismo. No, insistimos, enfrentamos geográficamente dos países en donde se están dando cosas importantes. ¿Logísticamente hay que hacer alguna revisión? Y logísticamente sabemos también la situación de nuestro Estado Nacional, así que tendremos que ser lo suficientemente inteligente para los recursos que tengamos hacer la reingeniería mejor que podamos para poder darle el mejor aprovechamiento. No sabemos si vendrán más o menos recursos, pero con lo que tenemos, tenemos que usarlo de la mejor manera posible. ¿El trabajo coordinado con las otras fuerzas es fundamental? Fundamental, fundamental. Yo creo que es una de las premisas fundamentales que quiere la Ministra de Seguridad de la Nación, la doctora Sabrina Frederich, y nuestro presidente, que donde todas las fuerzas federales tenemos que unir nuestros recursos y capacidades logísticas y nuestra capacidad de recursos humanos para atacar todos estos flagelos que yo señalaba. Seguramente que esa es una misión muy importante. Estamos seguros de que lo vamos a hacer porque creo que entendemos todo que en estos tiempos los compartimientos están con o tienen razón de ser y tenemos que unirnos y ir detrás de todas aquellas cuestiones que preocupan la ciudadanía. Mayor Marcos Fernández, juráis a la patria sobre estos santos evangelios, observar y hacer observar, si fuera necesario hasta perder la vida en la Constitución Nacional, sí, juro, si así no lo hicieres, te doy la patria por lo demás. Gracias.